Buenas tardes, yo soy Irving Reyes, a lo mejor muchos me conocen a través del Facebook, me encuentro así Irving Reyes, pues vengo aquí a agradecerle a la periodista Nancy Rodríguez, porque digo, fue la primera periodista que llegó a San Martín Pérez a mirar los hechos, mirar lo que está pasando, porque muchos periodistas dirán, puedes ser periodista, pero no vas a decir, por un video que te mande vas a decir miles de cosas, nomás describiendo ese video, pero digo, realmente lo que está pasando allí, no es lo que está en el video, sino lo que están aclamando las personas, porque digo, le agradecemos a Elpidio Ramírez por levantar la voz, porque digo, es el primer persona que yo conozco que levantó la voz por lo que está pasando, y queremos un cambio, porque digo, yo desde Morro viví en San Martín Pérez, nací, viví allí, cuando tenía, empecé a desfiscular primero, y segundo, y los maestros te pasan tras del año, porque pasas, porque no aprendes nada, pero digo, es lo bueno, también está bien, pero digo, los maltratos que te hacen, no están, no están preparados para ser maestros, yo en mi, en lo que he aprendido aquí en Estados Unidos, son muchas cosas, he recogido muchas maneras, pero digo, los maestros aquí no, no te maltratan, porque por eso les pagan, tienen que completarte también tú, de la, de la familia que vienes, del pueblo de donde vienes, porque no hay educación, no hay, no hay superancias para salir, sobresalir en este mundo, y como les digo, los maestros llegan a San Martín Pérez, cobran su dinero, y hasta ahorita le están pagando renta, y ahorita digo, maltratan los niños, y ahorita no hay clases, digo, queremos un cambio, queremos una escuela que haga futuro para los estudiantes que salgan, que sobresalgan, para que los padres, los, los padres, los hermanos, que no vengan que venir, arriesgando su vida aquí a los Estados Unidos, porque San Martín Pérez, San Martín Pérez, Oaxaca, puede ser un pueblo más rico del mundo, porque somos, somos los indígenas, somos, tenemos un lenguaje natal, que todavía va atrás, atrás, generación, generación, como les digo, somos los ricos, porque tenemos un lenguaje riquísimo, y como les digo, San Martín Pérez, es el, va a ser el rico, si llega alguien que gobierne, que un presidente municipal que llegue a cambiar, lo que quieren es pavimentar en las calles, digo, las tierras que están aquí, tierras, terrecería, usted miró como estaba, hoyos, el carro, como, y digo, queremos un pavimento en las calles, que todos, que lleguen a un hospital, que lleguen a la escuela para los niños, para que no sufran, porque digo, yo he tenido las oportunidades de estar allí, en la escuela de San Martín Pérez, y he visto las maltrataciones, y ahora me vine aquí a los dos, en dos mil, en dos mil nueve, llegué aquí en segundo grado, y pues me pasó muchas cosas cuando llegué aquí, me hacían bullying, me hacían, me decían grosería por ser de San Martín Pérez, no hablar inglés, no hablar español, puro mixteco, no sabía cómo comunicarme con la gente, y digo, de eso, pues de eso me aprendí a, pues lo único que sabía era defenderme con los puños, y miraba a los estudiantes que me burlaban, decían cosas, y yo iba con los puños, porque digo, en nuestro pueblo, no saber defenderte, pues vamos con los puños, porque digo, miras a tantas personas burlando de ti, digo, hasta uno se siente mal, que te digan, regresa a tu pueblo donde vienes, porque tú no mereces estar aquí, y como les digo, yo no merezco la oportunidad de estar aquí, pero ¿por qué? por ser un antígena, por ser, todos somos iguales, las personas son iguales, tú y yo somos iguales, lo único son los colores, y los colores no te tiene que, no tiene que ser un, algo que te represente, porque el color no te va a dar algo, lo único que te cambia es tu personalidad de adentro, digo, la persona que eres tú, si eres honesta y respeto, y tengas los respetos a las otras personas, vas a tener un futuro, todos tenemos un futuro en este mundo, pero digo, no dejes que alguien te humille por ser Oaxaca, por ser donde eres, eso no importa, digo, tú puedes hacer, eres de San Martín, yo soy de San Martín Peras, y les agradezco a esas personas que me humillaron, estoy en la universidad, digo, quiero levantar el nombre de mi pueblo a decir, soy orgullosamente de San Martín Peras, y llegar a ser alguien en este mundo, y llegar a ser alguien aquí en Estados Unidos, porque me gustaría llegar lejos, en mis estudios, y digo, ¿por qué México no puede ser, San Martín Peras no puede tener una escuela como aquí, si aquí no hay, no te cobran por escuela, no te cobran por las mochilas, no te cobran por las lápices que te dan, o no, los padres no tienen que ser tequios, y ahí en San Martín Peras tienes que ir diario a hacer un tequio, tienes que limpiar las yardas, o si tus padres no te van, tienes que pagar, y digo, ¿por qué los padres tienen que pagar por el de su bolsa al regidor de educación, si él está allí para que brinden libros, mochilas, lápices, todo para los niños, y los padres tienen que pagar eso? Digo, eso no es, no lo que tenemos que hacer, porque digo, desde esto viene haciendo hasta muchos años atrás, pero no es, no es, digo, ha sido, hay cambio, ahí llega el presidente a hacer unas cosas, otras, esto y esto, pero esta administración, dicen, he visto los videos y las obras, es la peor, es la peor, porque dice que hay hechos, pero los hechos hablan por sí solas, no tienes que ir y decir, oh, este, el tanque del agua no funciona, usted la miró, digo, no hay, no hay nada, él dice que hay hechos, pero el hecho habla por sí sola, si hubiera obras, oh, que cambiaran tanto, que San Martín tuviera pavimento, que tuviera escuela, que tuviera hospitales, eso sí se decía, oh, sí hay hecho, estamos siento mal por levantar la voz, porque sí hay hecho, pero no hay nada, digo, por eso la gente ya estamos harto, de San Martín, estamos harto de tanta corrupción que está pasando, que están desviando recursos de la escuela, de la salud, lo que llega a tantos puntos en San Martín Pérez, no ha cambiado a San Martín Pérez, no hay cambios, y queremos esa, esa, pues digo, que tú, ese, queremos un cambio para que llegue y para que muchas personas no tengan que arriesgar la vida, cruzar la frontera y venir aquí a los Estados Unidos por una vida mejor. Allí en México la podemos tener, ahorita tenemos al presidente de la República, Andrés López Obrador, tantas cosas que ha cambiado, digo, yo he visto sus prensas y digo, las palabras que él dice, primero los pobres y después los ricos, digo, es lo más importante, porque los pobres en México son muchos, pero digo, San Martín Pérez es el más pobre municipio allí, no hay nada, pura tarsecería, y como les digo, queremos un cambio, ya es hora, estamos en 2022, y muchas personas, muchas agencias allí viven en 1920, todavía no hay electricidad, no hay agua, y la electricidad es lo que necesitamos en este mundo para sobrevivir y la agua, porque nuestro cuerpo ocupa agua también, y a veces muchos tienen que caminar horas para llegar donde hay agua, y electricidad, se oscurece a las, no sé a qué horas se oscurece ahí en San Martín Pérez ahorita, pero a las 6, no hay luz, te tienes que ir a dormir, porque no hay manera de cómo hacer tus cosas, como les digo, es lo malo, y queremos un cambio, que llegue alguien a todas las agencias, a un presidente, que haga un cambio, la gente no exige tanto, exigen un hospital, y el calle que esté pavimentado, y es todo, es todo, si llega alguien a hacer eso, ahí estamos, estamos felices, porque vamos a avanzar, pero ahorita no hemos logrado nada, estamos, queremos lograr algo, gracias a ustedes que llegó allí, y puso el nombre de San Martín Pérez allí en la mañanera, yo le agradezco eso, porque digo, fue la primera persona que llegó a decir, que San Martín Pérez, sí, está un pueblo que se llama San Martín Pérez, porque creo que muchos no están enterados de San Martín Pérez, hasta el gobernador, no sabe que existe San Martín Pérez, creo, hay que preguntarle si está un municipio que se llama San Martín Pérez, creo que él no te va a decir, oh, sí, estamos bien, te va a decir que estamos bien, pero en realidad no estamos nada de bien, estamos todavía atrasados, estamos viviendo en los 1980, 90, por allá todavía, porque nosotros no hemos logrado nada en esta vida, porque muchas personas tienen que arriesgar la vida para ganar un comida allí, no hay trabajo, como les digo, por eso vine aquí a agradecer a Nancy Rodríguez, por ser la primera periodista a ir a punto de lo que estaba pasando, y como les digo, ya es hora de cambiar a San Martín Pérez por un mejor lugar, mejor educación, mejor salud, mejor supervivencia para todas las personas, y no tener que arriesgar la vida para llegar a Estados Unidos y decir, hay que cambios, porque aquí en Estados Unidos, muchos padres sufren todos los días, como yo digo, tengo mis padres, los miras por dos horas diario nomás, dos horas, llegan a hacer la comida, y a un rato platican contigo, y ya es noche, trabajan nueve a diez horas aquí diario, y digo, los miras el domingo, pero el domingo, el sábado, el domingo pasa así de nada, porque vas a lavar, vas a comprar comida, y no hay día para estar con tu familia, y como les digo, aquí en Estados Unidos no es fácil, tenemos que sacrificar muchas cosas para hacer, para ganar un dinero, aquí en comida de mesa, que traigan una comida, tienes que arriesgar tu familia, a veces sales allí adolorido, y tienes que aguantar ese dolor, yo he ido en el fin, y desde los, yo he ido en el fin, allí es donde cambió mi mentalidad, porque yo no quería seguir en la escuela, porque decía, la escuela que me va a traer, muchas cosas no me va a traer, porque muchos dicen que la escuela no es para todos, y como les digo, fui en el fin, gracias a mis padres les agradezco por, por darme la oportunidad de ver la vida en realidad, como es, porque yo miraba la vida como de un niño, todavía me imaginaba en la vida que, no tienes que pagar renta, viles, nada de eso, que eran fáciles para sobrevivir en este mundo, pero gracias a mis padres que me llevaron en el fin, y miré los sacrificios que hacen, dolor de espaldas, de cintura, de pies, hasta para levantarte a respirar el aire, te duele, porque de tanto dolor, corriendo, echándole ganas para llevar un caja, porque te lo pagan un dólar con 75 centavos ahorita, y la hora te lo pagan a 5.75 todavía creo, porque si andas por hora, ahorita te lo pagan a 15, pero si es hora y contrato, es 5.75 y la caja es 1.75, muchos tienen que echarle ganas, correr todo el día, muchos se desgastan ahí en el fin, y digo, muchos están jóvenes entrando en el fin, pero ya cuando te das cuenta, ya eres un, ya llegaste a la edad que, a veces te duele el pie para caminar, no puedes hacer nada, digo, los primeros tres días son los difíciles, pero digo, y cuando hace calor, tienes que estar gachado ahí, las, las, como hasta que diga el patrón que ya estuvo, que llegó donde el día, y cuando hace frío, tienes que estar ahí, porque no hay manera de, como si no vas, ¿quién te va a pagar la renta? Tienes que ir a arriesgar tu vida, para ganar el dinerito, y para ganar una comida en tu mesa, al día a día, y en Estados Unidos no es nada fácil, pero digo, tenemos, gracias a Dios, tenemos comida, agua, luz, aquí, y gracias por el techo que tenemos, y como muchos padres, vienen para que los niños se progresen en este mundo, en la educación, porque en San Martín Pérez no hay educación, y muchos de ellos vienen acá para sus niños, para un mejor futuro para los niños, no para ellos, porque ellos quieren que sus niños llegan a ser alguien mejor, y que traigan la, porque digo, que traigan ese, esa idioma antígena, mixteco, porque yo orgullosamente, soy, soy de San Martín Pérez, y hablo, hablo mixteco, y como digo, voy a las tiendas, muchas personas me preguntan, me encuentro con unos señores, gabachos, hispanos, me dicen, ¿qué idiomas hablas? o a veces te quedan mirando, diciendo que, este no tiene que estar aquí, porque es un antígena, pero digo, ¿por qué no tenemos que estar aquí, si este territorio era de nosotros, y ustedes nos vinieron a quitar el terreno, forzaron a este Emiliano Zapata, que vendiera el terreno, según que la vintió, pero en realidad nadie la vintió, si ustedes hicieron, Estados Unidos, está en territorio mexicano, este, México puede ser el riquísimo, porque este territorio era de México, como les digo, Estados Unidos está en nuestra tierra, no es en Estados Unidos, estamos en nuestra tierra, y nosotros son los que estamos orgullosamente, tenemos que estar aquí, como les digo, somos nosotros, somos de San Martín Pérez, y queremos un cambio para San Martín Pérez, ya es hora, no queremos esperar más, y les pido un favor al presidente de la república, que escuche a San Martín Pérez, porque estamos, estamos enfadados de tantas dimensiones de discurso, queremos un mejor cambio, que llegue en recursos para los estudiantes, y un hospital, porque la gente no quiere ir, tiene que ir hasta Santiago de Uslavaca, para llegar a un hospital, y muchos fallecen durante el camino, durante el camino, porque digo, estamos retirados de San Martín Pérez, tenemos que viajar, para llegar a un hospital, o para llegar a que te entienda un doctor, y queremos que cambie eso, y queremos un cambio, ya es hora, no queremos estar más, y lo que pido yo, al presidente de la república, es que, 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 que llegue, que escuche a San Martín Pérez, que queremos, ya es hora, no queremos más, más desvío de recursos, más corrupción, en San Martín Pérez, es lo único que te pido, te pido como un, un joven, que llegó de San Martín Pérez, y sabe que es, que es un sufrir, por la educación, te pido eso, porque yo soy un estudiante, de 19 años, estoy en la universidad, de Santa, de Contra, de Monterrey ahorita, estoy estudiando, la comunicación, y me gustaría ver, campos en San Martín Pérez, que yo vaya, y que diga, wow, que si, valió la pena, luchar por algo, que queremos, y queremos que valga la pena, porque, digo, es lo que queremos, que haya un cambio, y primeramente Dios, esperemos, que si va a haber, y gracias a todos, los que estuvieron, que están allí, apoyando a todos, los comités, a las personas, de la comunidad, los ciudadanos, de San Martín Pérez, gracias, digo, gracias por, como digo, gracias por abrir los ojos, gracias por, unirse con los compañeros, que están levantando la voz, porque digo, el pueblo, cuando el pueblo está unido, nadie lo puede vencer, el pueblo, ya está harto, de tantas malas, malas administraciones, y cuando el pueblo está unido, nadie los puede vencer, y como le digo, gracias al pillo, yo te respeto, yo como te digo, yo te doy las gracias, no te conozco, no, no tengo la manera de conocerte, pero, si un día, voy de allí, y me gustaría conocerte, porque digo, tú tienes la valentía de, pusiste tu vida en riesgo, tú pudiste, tú, uniste tu vida en riesgo, y como te digo, yo te respeto, no te conozco, pero, te visco, y te tengo respeto, por las palabras, que tú tienes, a comunicarte con la gente, porque muchos, quisieran tener ese privilegio, que tú tienes, de cómo comunicarte con la gente, porque me gustan, las maneras, que tú comunicas con la gente, y la manera que, te superaste en este mundo, y gracias, y, creo que es todo, de mi parte, me llamo Irvin Reyes, gracias por todos, y soy orgullosamente, de San Martín Pérez, y vamos para adelante, y queremos un cambio, ya es hora.